...de los argentinos bien nacidos. Dejame que te ponga el pío rotario, que te pide en este momento pertenecer a Costa y como socios de la vida. En cualquier lugar en el mundo que vayas, sos un retario de caricato, tenés las puertas abiertas y podés mencionar que sos el retario de caricato. En los 60.000 clubes del mundo, en los 168 países. Además que son muy fríos. ¿Perdón, José, me permití darte el diploma? Diploma de honor, no es de la Internacional. ¿Por cuánto? Juan José Rodríguez Mariani, elegido socio del Rotary Club de Carvés, distrito 49-20. En la clasificación, socio-general. Gracias. De conformidad con la establecimiento de los Estatutos Sociales, se otorga el presente diploma que lo acredita como tal. Carvés, 5 de julio de 2015. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Nelly, muchas gracias. Nelly, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estas son chocheras de Primo. No, es la elección de mis compañeros. Es este... No. Bueno. Este... Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Afortunadamente, este país... Quiero intentar recetar... Este... En primer lugar, nos ha dado la oportunidad. Nos da la oportunidad. Particularmente, Tengo un gran agradecimiento. Porque... Uno, lo único que pone es... Es todo lo que tiene. Es la educación. Es lo que le legan los padres. Es lo que le dan los hermanos. Lo que le da el pueblo. Son las ansias de superación. Todo lo demás se lo da el país. Se lo dan los ciudadanos. Se lo dan los integrantes. Se lo dan la cultura. Y... Después son las secuestradas. Este. Y este... El que tiene que agradecer es uno. Que ha tenido... El privilegio... De poder desempeñar algunas funciones. De poder estar en ese lugar... En representación... De todos ustedes. Haciendo lo que... Ustedes... Los mismos... Ustedes... En el lugar de uno. Y que quizás lo hubieran hecho mejor. Y que quizás lo hubieran hecho mejor. Porque muchas veces no es problema... De... El estar ahí... De capacidad. Porque he tenido muchísimos compañeros más capaces. Más nobles. Con mayor voluntad. Con mayor esfuerzo. A mí simplemente... A mí simplemente... Este... Este... Es un privilegio de mostrar... Recuperar estas emociones... En mi pueblo. Y... Y les agradezco mucho. ¿Eh? Les agradezco mucho. Yo realmente siento... La cultura argentina... Y la cultura de mi pueblo. Así que... Disculpenme y muchas gracias. 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 Es un privilegio más representado al Rotary. Conozco bien la institución. He estado en muchas reuniones de Rotary. Acá y en diferentes lugares del mundo, afortunadamente. Sé lo que es el Rotary. Sé la función que ha desempeñado mi tío, el padre José Luis. Fundador. En el año 58. Con quien compartí muchos años acá. Sé la función que cumple José Luis. Con 44 años de permanencia. 44 años de estar luchando en el Rotary. Sé la función que cumple cada uno. Las responsabilidades que asumen. Cada uno de los integrantes del Rotary. Y eso es lo que significa el sentimiento. De cada uno de los integrantes. Porque el representar. El poner la cara. El venir. Representa. Están canalizando sentimientos. Valores que realmente los destaca del resto de la comunidad. Así que les deseo lo mejor. Nelly. Te deseo lo mejor en el próximo año. Al señor gobernador. Lo mismo. En un futuro. Con quien he podido balbucear algunas palabritas en francés. Que es una satisfacción para mí. Recordando mis años de juventud. Al ayudante. A Karina. Muchas gracias. Y a mi primo. Es para seguir dando el esfuerzo. Gracias. A Karina. Gracias. A Karina. A Karina. A Karina. A Karina. A Karina. Como mío. Muchas gracias. Ya soy. Todo el rostario.